Yo quiero estar cerca de Ti, Señor, yo quiero hacer Tu voluntad. Yo quiero estar cerca de Ti, Señor, yo quiero vivir solo por Ti. Yo quiero estar cerca de Ti, Señor. Yo quiero hacer Tu voluntad. Yo quiero estar cerca de Ti, Señor. Yo quiero vivir solo por Ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder para vencer. Dame poder para vencer. Yo quiero estar cerca de Ti, Señor, quiero vivir solo por Ti. Dame poder para vencer. 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 Dame poder para vencer.